No compre nada, mami, venga, yo le digo, ¿por qué es eso? No, es que yo no me quiera dejar ayudar, no es eso. Vea, yo siendo más viva, le digo, ay, así, camine, vamos. Gásteme desayuno por todas partes, lo otro, y también. Entremos aquí, compremos acá. Uy, pa'l pie, claro, cómprame, pero me vas a pesar de ella. ¿Por qué le voy a hacer yo gastar plata en vano? Si eso no se trata de curación y nada de eso se trata es de que ya necesitamos una ayuda de verdad, un médico que no se preste para la vuelta. Mañana voy a aceptar la ayuda del doctor para irme para el doctor, al hospital, a aceptar la ayuda. Aquí llegamos donde Dayana, vamos a visitarla. En este momento ella se encuentra cambiándose. Vamos a ver si me reconoce. Dayana. ¿Qué más? Bien, ¿me está cambiando? Ah, bueno. Se está poniendo rey a pa'l día de hoy. Sí, la estoy realizando. No se arreglar nada más que me pongo así. Ayana, le damos a la propuesta nueva. Hola. ¿Está nueva? Hoy estamos a la primera. Ayana, le tengo una propuesta. Dígame. Vámonos pa'l hospital. ¿Vámonos pa'l hospital? Pa'l Raúl Orejuela. Yo ya hablé allá pa' que la atiendan. Sí, pero ¿cuándo? Ya. No, ya no. ¿A qué hora? Yo no, porque me tengo que poner a trabajar. No, muy no, chico. Usted me dice cuánto hay que pagar por el trabajo. No, mami, eso no es el trabajo. El último doctor, ¿sabe qué me dijo? Que yo necesitaba un brujo. ¿Pongo ese? No. Sí, y ese es hermoso. Háganle pa' que vayamos. Vea, pues ya se queda re linda. Que yo necesitaba un brujo. Así mismo. Ay, ese doctor. Yo sé quién la va a atender a usted. ¿Qué le duele? Yo no, doctor. A mí no me duele nada. A mí se me va a matar el pinto. Que usted me saca lo malo y me mete el vuelo. Oye, no sé si usted cae aquí. Usted lo cuida como un brujo. No, no. No le pare bolas. Que yo ya tengo el médico. Relájese. Alisteje y vamos. Vea que no puede con ese pie. Yo necesito que vaya conmigo para que me den los medicamentos. Yo los compro y usted se cuida desde aquí el pie. No, le pongo. Dime, pero para fundación. ¿Quiere irse para una fundación? Yo quiero. No ganas, pero dentro de un mes. Lo que les digo. Por eso, pero necesito que usted esté bien de ese pie. Imagínese una fundación con ese pie así. Ah, por eso. Me mandaron para todo el mes. Que no hay tiempo para operar. Pero el tiempo. Todo el mes fue hace tiempo. Bueno, vamos a ir, pero más tarde. Yo me voy a quedar aquí esperando hasta que nos vamos. No, no, no. Sí. Pero ya no. Vamos. No, no, no. No vamos a perder el tiempo porque va a ir conmigo. Yo ya solucioné. Dice que ya el médico está esperándonos. El médico está esperándonos. Dayana, vamos. ¿Con qué se está curando el pie? No tengo ni conmigo ni nada. Pero, ¿con qué se está curando el pie? ¿Por qué se está curando con jabón y unas cristales? En allá, una familiar que es doctora, también que es enfermera. Yo tengo una buena pregunta. Yo voy a averiguar que esto puede ir aplicando en el pie para que vaya arreglando. Pero no me lo tenga tapado. No me compré nada, mami. Venga, yo le digo, ¿por qué es eso? No, es que yo no me quiera dejar ayudar. No es eso. Vea, yo siendo más viva, digo, ay, así, camine, vamos. Gásteme desayuno por todas partes, lo otro y otro también. La tenemos aquí, compremos acá. Uy, para el pie, claro, cómprame. Pero me vas a pesar de ella. ¿Por qué lo voy a hacer yo gastar plata en vano? Si eso no se trata de curación. Y nada de eso se trata es de que ya necesitamos una ayuda de verdad. Un médico que no se preste para vuelta. Que es que los tienen pagos para que callen y me enreden. Que todo está bien. Yo he intentado ya morir de respiración. ¿Por qué es que soy tan flaca? No es por el vicio. No es que yo esté así por tanto por el vicio. De mi casa, vea. Vea. Todo es nuevo, vea. Todo es nuevo, vea. Todo es nuevo, vea. Todo es bien, todo es bien arregladito, vea. Todo es bien bonito. ¿Sabe qué pasa? Que yo no voy a hacerle gastar a ella dinero en vano. A mí ya me compro... Vea, yo tengo de todo. Con decirles que si a mí me da la gana. Yo hoy pido unas geles que son como naranjitas. Que las venden en las clínicas. A mí eso me llega por cantidad. Vendas. Lo que yo necesite, el pie. Eso es de inmediato. Porque yo tengo una amistad que me ayude y me da de todo. Lo que yo quiera. Es más. Si ustedes no me creen. Ahorita más tarde viene. Para que el rapido les diga. Que yo tengo vendas, tengo estropajos, tengo de todo. Ya me van a acabar. Porque la otra muchacha el otro día vino y me regaló vendas. Siete pasteles de chocolado de allá de Ara. Un pollo asado en tario de Ara. Me regaló una cacerosa entera, una bolsa de leche grande. Me regaló la liga, me regaló de todo. Por eso es que yo entiendo bendita, si estoy bien. Pero quiere que les diga por qué estoy así tan fea. No está topada. Ni porque yo sea cochina. Nada de eso. Porque yo... Pero yo como y me baño a cada rato. Estoy juiciosa. Me acabé de levantar. Y vea, como estoy de limpia. Vea como estoy de limpia. Y me acabé de levantar. ¿Sabes qué pasa? Lo que yo iba a decir yo. Que yo estoy así es por estar votando... O negativo hace más de cinco años para acá. Por eso es que estoy tan horrible. Por estar votando... O negativo. Mira. Mira. La verdad es todo. Mira, acá donde estoy... No, eso me duele. Las venas. Todo eso. La maldad es que me tiene en ese pie, me he hecho así. Me da la boca alargarme de este país y ya. En otra parte y listo, porque en cualquier momento me para el corazón de tal... Pero es que estoy así tan desecada y tan legal, ¿verdad? Lo que pasa es que yo mantengo así. Todo me huele siempre, todos esos dolores. Ya no hay que hacer, sino que yo actúo como si nada, buen día, que me estaban presionando. Yo no entiendo que nadie sabe lo de nadie. Y yo no puedo acaliar plata a ella porque no le voy a pedir ni un peso, por un Dios que no. Te lo juro que en ese momento no me voy a pedir ni un peso. Pero vea, debemos así morir. Pero ¿por qué no están aceptando la ayuda si me están diciendo que te duelen hasta los brazos? Dayana. Yo sí iría, pero mañana, mañana porque hoy tengo que hacer otras cosas. Pero ¿me lo jura por un Dios que mañana? Por un Dios. Pero que yo no quiero que le pagues a ningún hijo. No le pagues. Ellos tienen que atender gratis. ¿Por qué yo les voy a hacer que ellas les gasten platica? Yo tengo silbén y todo, y que eso tienen que hacerlo breve y listo. Solamente hay un doctor que es bueno. Yo lo conozco. Solamente hay un solo doctor que es bueno. Y yo sé quién es, y no que no lo hablo ni lo menciono. Que fue el último que me salvó la vida el día que me pude... ...en el puente por robarme la bicicleta. Vea la... Vea, en el pulmón. Si no ven, vea por donde me abrió el tubo Tora, vea. Es el único médico bueno. El único. Ese man yo lo adoro. Ese man me salvó la vida. Ese man yo lo veo. En la red plata para que sea fácil y decirle, atenga. Y perdónenme que hable así, no que es de la rabia, de la acestación ya que tengo con este tío. Por Dios vendo que sí. Bueno, entonces yo mañana voy a venir por usted. Y nos vamos para allá. Y nos vamos para allá. Y localizamos el doctor que yo le digo. Ese doctor es buenísimo. Me tuvieron en el sexto piso. ¿Verdad que no es mentira? El señor me salvó la vida. Quiere que le diga algo. Vale, vale que le vayan subiendo el estiaje al señor. Oye, porque el señor es buenísimo. El señor es el mejor doctor del mundo. Bueno, salí de Lara. Le compré unas cosas a Dayana. Estoy muy, muy, muy contenta porque aceptó la ayuda de poder irse al hospital. Hacerse revisar. Entonces, se llevó su regalito. Vamos a darla con toda. Vamos a ver cuál va a ser su reacción. Y ya la cara tan fea que tiene. Y hoy estamos contentas porque ¿quién va a ir mañana al hospital? No. Se va a dejar ayudar. Revisar la piernita, el pie. Porque se lo juro, por Dios, ¿no? Todo un día. Ella es muy hermosa. Usted es muy hermosa y muy inteligente. Yo quería mostrar mi foto cuando yo, que así, me perdió la belleza. Les quisimos mostrar la foto mía. Mírame los dientes, vea. No, es que la gente me estuvo diciendo. Esos dientes de gas son hermosos. También, sin necesidad de usarlos. Nomás por chicanear. De ortoplán. Cada vez que le caen a uno, en 45 que hay que dar. Quedaba a la vuelta de la Sagrada Familia. ¿Sabes qué? Me los arranqué a lo último. Yo no, le están sacando sus platas a mi mamá. Es de España. Negocio. Me los quité y ya. Hasta ahora que le he tenido sin necesidad. Mis dientes son más lindos todavía. Que ya están felitos. Esto fue una felidad que tuve con una vieja. Y me metí con mi mamá. ¿Se me quiere? Todo lo que ha gastado por mí. Pero no tanto es eso. Sino que ella es muy decente. Es muy noblecita. Ella no es grosera. No quiere ni nada. A, 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 a. Aún así, listo, no. Hice un curso ni bon de estética profesional avanzada. Y me criticaron que porque apareciste en el video. Porque yo te decía que te maquillaras. Y me decían en el video, dice que. ¿Y por qué le decís que se maquille? Más bien ayudarle. Que no sé qué. O dale plata. Porque tienes que grabarla para eso. Así me trataron. No. Ni los critico a ellos ni las critico a ella. Después de que a ella no me la vayan a tocar. Todo está bien.